Arpa Maestro El mismo trae la frescura de un manantial de aguacura, de morinchal y quebrá. También tiene la frescura del melero conservá y el bramar de un poco de vacas de tarde y de madrugá. Mi canción es el lamento de un carrago a costemonte por allá en una cañá. También son las guacharacas cuando están alborotá y el relincho de un padrote recogiendo a la maná. Es la corriente del río que arrastra a los caramelos con una gran crecientá. Es el canto que despierta del gallo en la madrugá y el quejío de un despechao cuando la mujer se va. ¡Ahhh! El canto que no le teme a peligros es el que sabe amansar. Que monta un potro cerrero sin tener dificultad. Que nadie se lo sostenga y ponga la cara pa' atrás. Es vuelo de garzas blancas, trino de la paraulata y cristo cuenletramá. Es el frasco de creolina que se usa para curar a toda la animalá cuando están en gusaná. Es pisillo a rabuebaba junto con el de chiquire con auyama sancochá. Calápago, terecay y caripatuaguisá. Y un hervido de curito de esos que te hacen sudar. Es la talla y el martillo, un pote viejo con grapas pa' reparar o no alambra. Es el traqueo del colmillo de una vaquire cueva. Y el verso de un buen coplero cuando sabe improvisar. Es una casa de bar. Es un barro con el techo de moriche y con boste en pañetá. Un saco lleno de mangos y una burra bien cargá. Con yucañame, topocho y unas batatas morá. Es un charco en barbascao con un poco de gabanes que llegan a aprovechar. Al pescao que está muriendo lo van a desperdiciar. Es un plato favorito y lo van a asegurar. Ahora voy a despedirme pero antes quiero que sepan que no los voy a olvidar. Donde quiera que me encuentre siempre voy a recordar. Estos bonitos aplausos que me han podido brindar. Ante todo muchas gracias por escuchar mi canción y también por aceptar. Este bonito detalle que les vine a regalar. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!